¡Hey! ¡Qué bueno tenerte aquí de nuevo! De verdad, es muy bonito saber que tu presencia está en este canal en donde todos, todos, todos mis esfuerzos son para informarte y entretenerte como en esta ocasión en la que te voy a contar que James Middleton, hermano de la queridísima princesa Kate Middleton habría derretido a todos con un detallazo, con un homenaje precioso que tuvo con su hermana Kate en momentos muy importantes de su recuperación, en instantes donde se ha sabido que Kate ha tomado un conjunto de decisiones como mudarse de Adele Cottage en Windsor a Norfolk para tratar de cambiar de aires tanto ella como sus hijos y alejarse un poco de los medios de comunicación, así como también nos hemos dado cuenta y hemos sabido de primera fuente es que la mismísima princesa Kate Middleton está tratando de reincorporarse a algunas actividades de casa real a través de teletrabajo para apoyar al príncipe Guillermo, ahora que lamentablemente tiene que afrontar nuevos actos reales después de que el rey Carlos III tuviera que paralizar de manera obligatoria su agenda y sus presentaciones para tratarse ese cáncer tan difícil que le ha llegado en este sentido te comento que James Middleton, hermano de la princesa de Gales compartió un conmovedor mensaje de San Valentín para su esposa Alice Devenet en Instagram recordando a su mascota ella, fallecida lamentablemente hace muy muy poco tiempo cabe destacar que describió a Alice como su alma gemela y su salvadora mencionando su boda en 2021 y el nacimiento de su hijo Ñigo en octubre pasado también habría compartido un conjunto de imágenes de aventuras familiares y reflexiones sobre lo difícil y complejo que empezó este 2024 remarcando también que es muy importante para él lo que suceda con Kate Middleton en el presente y en el futuro, aseverando que su hermana siempre tendrá una gran importancia en su corazón tal como se lo hubiera hecho saber a muchísimos miembros de su entorno, este mismo San Valentín destacando y exaltando que se encuentra feliz, que está contento, que está tranquilo porque esa mujer a la que tanto ama, entre paréntesis Kate Middleton, su hermana se encuentra mejor luchando por seguir recuperándose y él está contando las horas para reunirse con ella en Norfolk tremendo momentazo, instantes muy conmovedores y a la vez tiernos que nos permiten ver ese gran corazón de James Middleton y bueno, esos sentimientos tan puros que siente por su hermana en instantes donde la mismísima esposa del príncipe Guillermo habría brotado en lágrimas al ver como su hermano paralizó todo lo que es el día de los enamorados y los eventos bonitos para rememorar y conmemorar ese amor inquebrantable que siente por ella magnífica, magnífica crianza la que han dado entonces a estos chicos que no dejan de demostrar como el amor verdadero lo supera todo y ese vínculo, esa hermandad que llevan juntos al igual que con su otra hermana Pipa se mantiene fuerte y totalmente palpable en cualquier escenario por eso te pido que le des me gusta a este vídeo para que celebremos el amor verdadero y también que presionemos el botón rojo que dice suscribirme así como la campanita si es que uno lo ha clickeado para que no pierdas detalle de todo lo que se viene y que la propia plataforma te avise apenas lleguen nuestros nuevos vídeos te mando un abrazo con mucho amor y mucho cariño y te recuerdo como siempre que aquí vas a conseguir los mejores contenidos en tan solo minutitos así que pendiente, pendiente, pendiente a lo que se viene